Este día sobre Paseo de la Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia, donde se ubican las oficinas de la aerolínea American Airlines, salió un grupo de trabajadores con algunas mantas, algunas cartulinas, se posaron enfrente de estas oficinas y utilizaron parte de la ciclovía y parte de la banqueta, esto para realizar una manifestación por problemas sindicales que ellos tienen. La circulación a través de carriles centrales o a través de carriles laterales de Paseo de la Reforma no se ve afectada. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.